¡Wow! ¡Sí! ¡Qué más chica era esto, chicas! ¡Viva! ¡Trae! ¡Ya he hecho un brazo! ¡También está! ¡También está! ¡También está! ¡Tengo planes! ¡Aplausos! ¡Disfraces! ¡Súper girl! ¡Súper fabulosa! ¡Súper heroína! ¡Aquí vamos! ¡Ja ja! ¡Feliz parte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, hermanas! ¡Es nuestro! ¡No me tocas! ¡Volce y musilia! ¡Sí! ¡Y me encanta! ¡Somos fuertes y poderosas! ¡Sí! ¡Volce y musilia! ¡Me interponio! ¡Está derrotado! ¡Gracias!